Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Hay quienes dicen que la fe y la razón son incompatibles, otros señalan todo lo contrario, que son complementarias. Dada la trascendencia del asunto, a veces incluso se producen encendidos debates entre defensores de una u otra corriente. Hoy vamos a hablar con Jaime Fernández Garrido, él es escritor, conferenciante, compositor musical y director de Nacer de Novo, el programa evangélico en la Televisión Autonómica gallega. Y hablaremos de este tema enseguida en un momento. Pero antes queremos invitarte a participar en este programa a través de nuestras redes sociales. Es, cuéntanos, ¿tienen algún punto de contacto la ciencia y la fe cristiana? Hola Jaime, bienvenido, benvido en gallego, no sé si lo digo bien. Perfecto. Porque tú vienes de Galicia. Jaime, tengo una curiosidad. En tu faceta de escritor, ¿qué es para ti lo más gratificante de esa labor? Encantado de estar con vosotros, contigo, Beni, y con toda la gente aquí. Y por mi temperamento, me encanta llegar al corazón de la gente. Pero es muy importante escribir también para pensar, para meditar. Escribir es algo que necesitamos, todo el mundo debería hacerlo y leer mucho más. Pues animamos a todo el mundo a que lo haga. Esteban, hola, que no te he saludado. Adelante con esa entrevista. Vamos allá, Jaime, nos sentamos y vamos a hablar de un libro muy reciente tuyo. El título, Detrás de cada puerta, lo tienes en las manos, lo sacaste de una frase de Einstein. Pero cuéntanos en qué sentido. Einstein dijo un día, Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. Hasta el día de hoy, porque Einstein ya falleció, se discute si lo decía porque era creyente o porque no era creyente. La verdad, él siempre estaba un poco en contra de toda la religiosidad, sobre todo porque decía que queríamos meter a Dios en una caja. Y él lo que quería era conocer la mente de Dios. Así que yo me atrevo a decir que lo que él decía es que cada vez que abres una puerta en la ciencia, ves la mente de Dios detrás. Pues vamos a hablar de la importancia de acceder a ese análisis. ¿Qué importancia tiene verdaderamente que una persona a nivel individual, a nivel personal, indague, investigue sobre la existencia de Dios y no se deje llevar, por ejemplo, de lo que diga ninguna otra persona? Para mí es trascendental porque siempre nos hacemos preguntas y las preguntas más importantes. A pesar de nuestro trabajo, de lo que hagamos, todos queremos saber quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, hemos sido creados o no. El sentido de la vida además es la base de la ciencia. Y ese sentido de la vida tiene que tener una respuesta trascendental, firme. No puede ser relativa porque nadie sigue una postura relativa en cosas que son importantes en su vida. Nadie tiene relativamente tanto dinero en su cuenta o trabaja relativamente o va al médico y dice usted tiene esta enfermedad relativa. No, queremos saber las cosas y saber que sean ciertas. Por eso es importante la investigación. Y es importante eso, no seguir de manera ciega los postulados de otra persona, sino realmente entrar cada uno en profundidad. Y vamos a hacerlo contigo. Cuéntanos, bajo tu punto de vista, cuál es el primer motivo realmente para creer que la ciencia, la razón, es compatible con la fe. El primero es precisamente la razón de la ciencia, la investigación. Vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. No solamente la belleza de la creación, sino que vemos que todo funciona de una manera perfecta. O sea, somos capaces de comprender lo que existe. Un científico dijo que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Entonces vemos que todo tiene un sentido, vemos el ajuste fino del universo para que nosotros podamos vivir pequeñas variaciones en temperatura, por ejemplo, harían la vida imposible. Y todas esas cosas nos muestran que hay alguien absolutamente genial que ha diseñado todo y lo ha hecho de una manera perfecta. Como el propio Albert Einstein decía, una mente, la mente del Creador, que es a donde queremos llegar. Todo está muy medido, muy hilado. Esa es la principal razón, pero vamos a ir con una segunda razón, porque entiendo que hay muchas razones. Claro, la segunda se deriva de esto. ¿Por qué investigamos? Porque nuestro universo está basado en unas leyes que son fieles, absolutamente fieles. Eso nos muestra lo que es el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué las leyes siempre se cumplen? ¿Por qué todas las cosas están en el momento exacto y en el lugar exacto? Y además, no solamente es una razón de por qué, sino comprender que esa investigación es la base de que podamos entender las cosas. De hecho, más del 70% de los premios Nobel en ciencias son profundamente creyentes. Así que eso debería decirnos algo. Eso es muy sorprendente porque pienso que la mayoría en nuestra sociedad cree justamente lo contrario. Qué sorprendente todo este porcentaje de premios Nobel, ¿verdad? Sí, porque la investigación en sí misma es básica para poder llegar a algo. Entonces, cuando examinamos el universo, podemos tomar dos vías. Saber que hay un creador que está ahí porque en todas las ciencias vemos todo lo que es su manera de actuar, su carácter. No solamente leyendo la Biblia, sino leyendo la Biblia de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, aunque sea una frase muy rara. Pero también porque esas investigaciones nos llevan a comprender nuestro propio sentido en la vida. Lo que no podemos es vivir como mucha gente que no cree en Dios diciendo, pues no sabemos por qué existe eso. Incluso como grandes escritores, el propio Stephen Hawking, pues termina diciendo una y otra y otra vez, hemos tenido mucha suerte. Pues para mí personalmente, como persona de ciencia, no me sirve la frase, hemos tenido mucha suerte. Yo quiero llegar hasta el final. Eso es importante, llegar hasta el final. No hay dos sin tres, se suele decir, Jaime. Un tercer motivo, no sé si lo has desgranado ya, sino adelante, para creer y ver que realmente es compatible y que no se rechaza la existencia de Dios desde la razón y la ciencia. Tiene que ver con nuestra conciencia. Y eso es mucho más que la conciencia. Es el poder reflexionar. El hecho de que tú y yo estemos hablando aquí, que haya personas que nos escuchen y comprendan lo que estamos diciendo. Incluso que ellos reflexionen sobre lo que estamos diciendo. Tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con todo lo que es espiritual en nuestra vida. Tiene que ver con las creencias, pero también con la fe. Porque contrariamente a lo que la gente piensa, la ciencia vive también de la fe. Tú no puedes investigar todo lo que ha sido investigado. Tienes que creer lo que otros ya han investigado. Entonces, esa fe ciega de la que a veces se nos acusa a los creyentes no es cierta. Porque nosotros sí sabemos las bases de lo que creemos. Y esa base de saber que la investigación es firme y que nos lleva a un creador, nos cambia la vida. Y de eso quería preguntarte exactamente del origen de la conciencia al cual apelas en tu libro. Me ha sorprendido muy gratamente, ha sido muy interesante. Entonces, no solo existe la materia. Exacto, porque eso es algo que nadie absolutamente en el campo de la ciencia se explica ni da una razón para ello. Lees libros de muchos de los pensadores del día de hoy, de los científicos del día de hoy que no son creyentes, jamás hablan del origen de lo espiritual. Pero es que somos seres espirituales. Y todas las cosas importantes en nuestra vida, el amor, la amistad, el propio lenguaje, es algo espiritual. No está en algo concreto, no está en la materia. Y ese origen es sencillamente porque Dios lo creó. Y mencionas también en tu libro la frase, si el mal existe, Dios no existe. Lo confrontas. ¿En qué sentido? ¿Qué dirías? Porque en primer lugar, esa frase, si el mal existe, Dios no existe, no tiene ningún sentido. Porque podríamos decir, si el bien existe, Dios existe. Por otra parte, la existencia del mal es una de las pruebas más importantes de la existencia de Dios. ¿Por qué todas las culturas hablan de un creador en el mundo en que vivimos? Pero además, la explicación de la existencia del mal, que es un tema muy complejo, Dios en cierto modo la resuelve diciéndonos que en todos los momentos, en el problema del mal, Él siempre está allí con nosotros, siempre nos acompaña. Y entonces nosotros sabemos la razón por la que estamos aquí. Sabemos que Él nos acompaña, que Él nos acompaña siempre. Y por lo tanto, podemos hablarle a Dios y podemos también recibir respuesta. Si nosotros pensamos que no existe absolutamente nada espiritual y no existe ningún creador, entonces sí que el problema del mal no tiene ningún sentido. Muy interesante. No sé qué opinas, Jaime. A veces, en conversaciones, parece que el defender o no se limita a la intelectualidad y a lo meramente comprobable. Pero yo me pregunto, y tú haces hincapié en esto, ¿de qué modo, por ejemplo, otras cosas como la religión y sus defectos, u otras cosas, como estoy diciendo, realmente hacen que haya personas que no estén predispuestas a una investigación en profundidad sobre la existencia de Dios y quizá se están ocultando sobre la mera intelectualidad? El mismo caso de Albert Einstein, él lo decía porque él quería conocer la mente de Dios porque sabía que había un creador ahí. Sabemos que el creador está ahí. ¿Qué ocurre? Que la religión siempre está relacionada con el integrismo, con que tú tienes siempre razón, con cosas que no deberíamos hacer. Y no nos damos cuenta de que esa es una de las mejores maneras, o podríamos decir peores, para no creer en Dios. Porque se nos ha mostrado una imagen del creador que no es así. Todas las cosas buenas que existen en el universo, no solamente la belleza y la creación, la amistad, la fe, la libertad, el amor, cualquier cosa que hablemos Dios la creó. Imagínate cómo es Él. Entonces, ese es el problema, que no hemos llegado a conocer ni a comprender realmente cómo es Dios y nos hemos fiado de gente que dice que habla en nombre de Él, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque el mismo Dios hecho hombre, el Señor Jesús, en una sola frase derrumbó por completo todo el integrismo y la violencia de este mundo. Amad a vuestros enemigos. Si hiciéramos eso, el mundo sería muy diferente. Así que también hay que hacer autocrítica de que hay obstáculos... Sin ninguna duda. ...que no deberían estar ahí y necesitamos unos y otros saltar ese obstáculo para encontrarnos precisamente con Jesús, al cual has mencionado. En el décimo, quinto y último capítulo mencionas a Jesús, que añade al debate. Es la clave. No solamente por su manera de enseñar y no solamente por lo que luego Pablo nos explica, que Él es el que sostiene el universo. Es decir, esa teoría que muchos buscaban, la teoría M, que sostiene el universo, es el mismo Señor Jesús, Dios hecho hombre. Pero no solamente por lo que enseñaba y por lo que hacía, sino porque Él venció a la muerte. Y todo el mundo fue transformado desde la primera iglesia por la resurrección de Jesús. Él está ahí. Él venció a la muerte. Por lo tanto, puede hacer que nosotros también, por su poder, por creer en Él, por recibirlo en nuestra vida, vivamos de una manera diferente. Y la muerte ya no sea un enemigo. Y llegamos a comprender todo lo que es el universo y sobre todo disfrutar del amor de nuestro Creador. Es impresionante, no hay otra palabra. Así que a la hora de investigar hay que poner a Jesús como parte de la ecuación, no dejarla fuera. Última pregunta. En el libro apelas a que hay que tomar una decisión cada uno a nivel personal porque literalmente nos va la vida en ello. Está en juego. Sí, porque cuando conocemos a nuestro Creador y cuando vemos lo que Jesús hizo y puede hacer por nosotros, nuestra vida es transformada. No solamente por sus enseñanzas, vuelvo a repetir, que es el maestro con mayúscula, sino por todo lo que Él hizo y puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando le recibimos a Él en nuestra vida, comenzamos una relación personal con Dios mismo. Encontramos nuestro lugar. Sabemos quién somos, dónde estamos. Encontramos realmente cuál es la razón de nuestra vida. Tratamos de una manera diferente a los demás porque al conocer a nuestro Creador, vencemos lo que era nuestro mayor problema, la maldad que hay dentro de nosotros. Cuidamos incluso mejor a la naturaleza porque es una creación de Dios que Dios nos regaló. Es decir, la vida encuentra todo su sentido al conocer al Señor Jesús y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Porque como Él resucitó, también va a hacer resucitar a cada uno de los que creemos en Él. Por el poder de Dios, esa resurrección, ¿verdad? Muchísimas gracias Jaime realmente por tu tiempo. Ha sido un placer. Hablaríamos de este tema horas, pero tenemos el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias y animamos a leer el libro detrás de cada puerta porque es muy interesante y realmente puede llevarnos a reflexionar. Un abrazo y es un placer siempre estar con vosotros. Tenemos que marcharnos, pero antes te animamos a leer la Biblia. Si no tienes una y deseas leerla, te la queremos regalar. Llámanos ahora al teléfono 91743-4400 y te la enviaremos gratis gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica de España. Y si formas parte de nuestro Club de Amigos, hoy vamos a sortear el libro del que hemos estado hablando con nuestro invitado detrás de cada puerta y nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.